Este fin de semana la localidad de San Jacinto presenció la bajada de nuestro santo patrón. Con el desfile protocolar se dio inicio a este evento. Autoridades como el alcalde de Nepeña, Manuel Figueroa Laos, el párroco de nuestra iglesia, el padre Antonio Torres y representantes del comité de estas fiestas patronales tuvieron como punto de encuentro la Plaza Mayor. Como todos los años, en honor a nuestro santo patrón, San Jacinto, se realizó la solemne y tradicional bajada de su imagen y la colocación de este en su anda. Todo el pueblo sanjacinteño se conmemoró esta noche de domingo acompañados de la banda de músicos. Se culminó el evento público con la misa ofrecida por la Municipalidad de Nepeña en apoyo parroquial, conformados por el Comité de Fiestas 2017, Caballeros del Santo Sepulcro, Equipo de Liturgia y Coros de la Parroquia. Comité de la Parroquia. Comité de la Parroquia.